La Meca Urbana Bueno y esta foto que usted va a observar ahí a continuación es una foto nueva en el perfil de Jaylina Más Viral la cual prende las redes sociales para el día de hoy pues con esta posición primero y obviamente pues la ropa interior que tiene ahí colocada que abre el gran debate entre los hombres y también las mujeres sobre estas características que tiene Jaylina Más Viral y que obviamente llamaron la atención de Anuel Anuel AA lo primero que vamos a hablarle porque yo sé que mucha gente quizás va a debatir esto de una manera quizás incorrecta es del hecho de que ya se encuentra encima como de un colchón de aire que es como un colchón de estos inflables que la gente utiliza posteriormente a esto para recostarse en un lugar para darse un masaje para reposar para ver televisión a veces la ponen lo ponen en salas o espacios el cual se utilizan para compartir y obviamente esto ha creado también una gran polémica porque al nivel y a la calidad de vida que tiene Anuel AA y Jaylina Más Viral pues se ve quizás fuera de lo común lo que la gente entiende o puede percibir pero también señores son seres humanos y a cualquier altura y calidad de vida usted puede también funcionar como una persona sencilla de tirar un colchón inflable recostarse que se yo para tener otro ambiente si hay una televisión en la cual usted quiere estar recostado y mucha gente ha debatido esta parte otra de las cosas también que entran en el debate es la posición que tiene Jaylina Más Viral que si usted se fija está como en una posición pues como despastillada flexionada en posición de bailarina aquellas mujeres también que conocen estos términos saben de lo que estamos hablando y que son de algunas cositas que nosotros podemos ver también que pueden funcionar o que han funcionado para poder mantener a este artista urbano dominicano Anuel AA amarrado como decimos aquí en la república dominicana como decimos el buen dominicano usted como mujer también yo creo que usted me de su comentario ahí debajo que le parece pues esta posición si usted la hace si tiene la flexibilidad porque hay muchas mujeres que se deciden a opinar y a contradecir los acontecimientos quizás con el interés de menospreciar lo que ellas mismas no pueden hacer pero cada quien tiene sus características individuales cada quien tiene su flexibilidad tiene su forma de ser y también esas condiciones dentro del cuerpo otra cosa es que vemos acá también el cuerpo ya nuevo la última K el último modelo de Jaylina Más Viral porque ya ha venido ya haciéndose algunos retoques estéticos en los últimos meses también años y vemos acá que tiene un poquito más de gusto o sea tiene más pecho más seno de lo que anteriormente aquí en la república dominicana nosotros habíamos observado y también conocido a Jaylina Más Viral también las nalgas los glúteos lo vemos acá de acorde un poquito más al tipo de piernas porque recuérdese que hace unos meses ella estaba aquí y se entendía de que ella se estaba tratando de sacar un poco de glúteos para poder acomodar el cuerpo porque era un poquito contradictorio también el hecho de ver estos grandes glúteos y las piernas flacas como decimos acá o canillas como decimos en la república dominicana ahora sí se le nota Jaylina Más Viral la estabilidad obviamente y que vive en un entorno que tiene muy buena dieta está alimentándose muy bien se le nota hasta en el en el en el en las condiciones de la piel porque recuerde que cuando usted está expuesto a una mala vida a estar comiendo en la calle que no entre esos alimentos que necesite el cuerpo el cuerpo obviamente los refleja en la piel y en el físico pero aquí vemos que ella está como decen muchas mujeres van a decir también muchos tigres se ha limpiado Jaylina Más Viral realmente se ha limpiado pero no podemos denigrarla por eso porque eso al final tampoco es nada denigrante si es una condición y una calidad de vida mejor mayor a la que ya con nosotros conocíamos también anteriormente la cual le ha podido brindar el exponente Anuel AA sin Anuel AA quizás estas condiciones de vida no hubiesen existido quizás Jaylina Más Viral todavía estuviera aquí en la república dominicana pues que te digo no sé estuviera todavía luchando por su sueño cantando tratando de superarse consiguiendo esos pesitos pero el tipo de vida el estilo de vida obviamente no es el mismo y esto nace a partir de la foto de la primera imagen estos comentarios que han causado revuelo en la primera foto donde la vemos ahí en el postal de la cama como si fuera un cristal tirándose una foto de frente una posición que no sé usted como hombre que entenderá porque también hay muchas personas que han comentado sobre esta posición y de verse puesta en ropa interior también que es un poquito delicado y que quizás muchos hombres no le gusta que su pareja o esposa se exponga de manera por decirlo así pública pero cada quien en su mundo cada quien hace y dice lo que considera en el caso de Jaylina Más Viral el parecer eso no le afecta a Anuel AA obviamente hemos visto hasta Karol G en playas y diferentes bañarios también prácticamente sin ropa interior y en su momento también siempre ha sido una chica exótica sexy que muestra pues los atributos y que hace también que destapa este interés ante los hombres pues que siguen su contenido y no estamos diciendo de que sea una cualquiera ni que sea tampoco una persona sin algún tipo de educación pero recuerden que estas figuras también tienen que vender cierta por decirlo así cierto estereotipos de imagen para poder mantener esos fanáticos que mantienen ese apoyo incondicionalmente y que esperan siempre verdad pues ver a sus decirlo así artistas en condiciones un poquito más sexy mostrando ahí no creo que sea algo vulgar hasta el momento no veo nada fuera de lo común si usted ve algo fuera de lo común déjenme en los comentarios abajo por favor para también identificar lo quizás nosotros no pudimos visualizar algún detalle en esta imagen pero si ha causado revuelo y habla mucho del estilo de vida del tipo de vida y de la calidad de vida también que está llevando Yelina más viral en estos momentos con Anuel AA por eso por eso decidimos analizar la foto porque ampliando en el detalle o en los detalles de la imagen también podemos resaltar las cosas positivas no solamente porque ella está en ropa interior muchos dirán bueno ella está en ropa interior está mostrándose está buscando sonido está provocando a los demás a comentarle no señor ella también tiene una vida hay que respetar también lo que ella entienda que deba hacer con sus redes sociales usted lo debe respetar yo lo debo respetar pero más que eso que salir ahora mismo en este contenido diciendo mira se le ve un cachete a Yailin se le salió un pedazo a Yailin son cosas que mucha gente quizás hubiese creado en otro en otra plataforma en otro canal de YouTube pero aquí no estamos dando a conocer también la cosa positiva del estilo de vida de la calidad de vida que se le nota hasta en el tono ya de piel se le nota en el contexto de todo su físico la postura que tiene y la buena alimentación que tiene Yailin la más viral actualmente viviendo y conviviendo también con Anuel AA que tiene la bonanza tiene el efectivo tiene el dinero para poder mantener una buena dieta y también una buena alimentación recuerde suscribirse activa la campanita de notificaciones y ahí debajo por favor déjenme los comentarios déjenme los comentarios qué le parece esta imagen si sexy o vulgar qué opina usted sobre esta imagen de Yailin la más viral seguimos aquí está la meca urbana la meca urbana la meca urbana